Mil mensajes, hoy estamos con el número 565 y en este número encontramos un contenido que se acerca a la vida cotidiana. Lo hemos tratado de decir, de explicar en varios de estos mil mensajes, pero hoy vamos a hacerlo en forma específica, calificando, conceptuando muy profundamente que es ser enemigo. ¿Qué significa el enemigo? ¿Qué significa ser enemigo de alguien? ¿Por qué se es enemigo de alguien? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo se manifiestan las enemistades? Y vamos a referirnos a algunas cosas, sobre todo cómo se ganan enemigos y a lo mejor cómo se pierden enemigos, que fue un número, un mensaje muy específico que nosotros ya tuvimos en estos mensajes. Para empezar, la amistad es una posibilidad de relación humana, es la relación negativa del ser amigo, y cuando nosotros hablábamos del ser amigo, nosotros lo conceptuamos de una manera muy clara y muy precisa, con todas las relaciones que tienen dos condiciones. Si como los amantes tienen como relación sine qua non, el placer y la amistad y el amor, el compromiso y las alianzas, resulta que tienen la ganancia, el ser amigo tiene dos condiciones, y quizás por eso es tan difícil y también hay que diferenciarla del amor. Cuando nosotros hablamos de enemistad, estamos hablando de la ausencia, porque si amigo significa tener confianza en el otro y respetar al otro, esas dos condiciones unidas, el ser enemigo significa, por lo tanto, y respetar al otro y desconfiar del otro. Y especialmente, se hace muy evidente, cuando uno u otra persona a uno, generan procesos de irrespeto y desconfianza. Cuando hay irrespeto y desconfianza, en esos dos elementos vistos en forma conjunta, aparece la enemistad. Y eso es bien importante, porque la enemistad, en ese caso, de irrespeto, de desconfianza, lo que va a producir es un profundo daño en la otra personalidad. Toda personalidad que no es confiable, queriendo ser confiable, y aquí uno de los puntos fundamentales, y cuando esa personalidad quiere ser respetada y sin embargo es irrespetada, hay un proceso de daño. Y este daño es la característica básica que producen los enemigos. Y esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, porque los enemigos se ganan cuando, por muchas causas, pero fundamentalmente, de acuerdo con esto, cuando alguien se siente irrespetado, o alguien se siente no confiable para esa personalidad, probablemente la respuesta, ante que una respuesta de querer hacerlo y luchar por ser confiable y respetable, lo más común, lo más corriente, es que esta personalidad también responda de la misma forma. Es decir, si a mí me irrespetan, yo irrespeto. Si a mí no me tienen confianza, yo desconfío. Y ahí se va a generar un círculo vicioso inadecuado en las relaciones humanas, en donde a lo mejor quizás hasta podría pararse ese círculo vicioso cada vez más profundo si nosotros empezamos a respetar a quien nos irrespeta, por ejemplo, o empezamos a buscar razones por las cuales confiar en quienes no confían en nosotros. Y aquí, si uno tiene ese control, probablemente se van a ganar enemigos, a ganar amigos en lugar de ganar enemigos. Y cuando esto sucede, realmente es muy importante que las dinámicas nosotros las podamos realmente comprender. Entenderlas primero para comprenderlas después, entenderlas en por qué, para qué, cómo se va a suceder una relación, en este caso de enemistad, cómo nos vamos a ganar, cómo nos vamos a producir, cómo vamos a alimentar, a estar alimentando continuamente las enemistades que muchas veces no convienen. Y esto también lleva a una reflexión. Cuando nosotros tenemos enemigos, y estos enemigos, a pesar de todos los esfuerzos que uno pueda hacer para que estos enemigos no crezcan, ni crezca la enemistad hacia uno, el rechazo, el irrespeto, la desconfianza, las malas acciones contra uno, el daño probablemente contra uno, cuando uno no puede luchar contra eso y acepta al enemigo y lo acepta como tal y lo comienza a respetar y a lo mejor no pido tanto que confiemos en quien desconfía y quien es enemigo de nosotros y nos dañe, pero si lo podemos respetar y ese respeto llega hasta esa personalidad, lo más probable es que comencemos a perder los enemigos. Y esto ya fue dicho en un mensaje de estos mil. Pero por el contrario, cuando afianzamos por diferentes causas, porque las causas de la enemistad son muchas, pero puede ser un rechazo, puede ser inclusive una cualidad, una competencia que uno esté ganando y que uno tenga superioridad o la otra parte piense que uno partió con superioridad, es decir, que se vea víctima de justicia, que por cualquier circunstancia, cualquier chisme, probablemente empiecen a creer que esa personalidad está hablando mal de ella, la está devaluando. Hay tantas causas para ganarse enemigos que realmente es muy importante revisar profundamente qué es lo que va a generar esta dinámica de irrespeto, de desconfianza y sobre todo de daño, que es donde evaluamos la enemistad. ¿De dónde provienen los enemigos? Provienen de cualquiera, de cualquier otra relación. Probablemente los más frecuentes son de los amigos, estos ex amigos que se sienten irrespetados, se sienten no confiables, comienzan a sentir el peso de la distancia, de cualquier otra distancia, por cualquier causa, o que no se les satisfacen las expectativas que tiene en su rol, por ejemplo, de amante o también en el rol de amor, que es muy frecuente, que grandes amores se nos transformen o los transformemos nosotros en grandes enemigos, en aliados a los cuales no se ha satisfecho y que realmente puedan tener muchísimas causas de desconfianza, se generan enemigos y entonces es realmente muy interesante saber que cualquier relación humana en positivo puede generar estos enemigos. Y por último, queremos también trabajar mucho la presencia de un enemigo que uno tenga o de varios enemigos, inclusive hay gente que se valora por los enemigos que tiene, así también como los amigos que tienen van a dar un efecto de halo, de positividad, una gente con buenos enemigos de suficiente nivel eleva a la personalidad en rango, en rango social o en rango de competencia o en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque el tener enemigos de un diferente, de un rango diferente, aparte del peligro que puede suponer eso para cualquier actividad o cualquier realidad, pero en el fondo ante los demás va a mostrar que la gente pueda tener un enemigo, pueda tener alguien que la quiera hacer daño. ¿Por qué? Porque de inmediato se eleva el poder porque se evalúa que los enemigos bajo, sobre todo en estas circunstancias, son gente que tiene poder porque puede generar daño y en esa generación de daño es cuando se puede establecer el rol de enemigo. Así que si usted tiene una enemistad que no puede solucionar, que no puede comprender a veces y a pesar de todos los esfuerzos que usted haga, esta enemistad continúa, a lo mejor se profundiza, entonces yo le sugiero que le dé el cambio a lo positivo y transforme a ese enemigo en un mal enemigo que le genera daño, transformelo en diferentes dinámicas, en diferentes situaciones, en alguien que le está haciendo provechoso porque inclusive enalteciendo la importancia de su enemigo, usted puede enaltecerse también inclusive en el poder que usted tiene y sobre todo esto es un consejo realmente aparte de tener una buena lista de unos enemigos buenos es decir de esos enemigos que además nos van a decir y nos van a mostrar nuestras verdaderas fallas que quizás los otros amigos los buenos amigos no se atreven a decirnos pero no los atreven se atreven a decirlos y encararnos realmente un buen enemigo entonces tomemos la parte buena de tener enemigos no es que estoy proponiendo que todos tengamos y generemos enemigos es profeso pero si existen esos enemigos gratuitos que podemos tener muchas veces en la vida o que nosotros le hemos encontrado la causa de esa enemistad puede aprovecharse y puede pero sobre todo respetando yo creo que la clave está en respetar a los enemigos como si fueran personas realmente muy valiosas y ahí van a sentir el impacto ¿por qué? porque estamos dando no estamos cultivando el irrespeto probablemente la confianza venga después de establecido el respeto y no son pocas la gente las relaciones muy fuertes muy intensas muy buenas inclusive que han comenzado con grandes enemistades es decir no hay que tenerle ese miedo profundo a la enemistad revise cuáles son sus enemigos por qué son sus enemigos en dónde están las fallas que usted ha tenido para generarlo si no las encuentra trate de solucionarlo pregúntese el para qué usted es un enemigo a la otra persona porque a lo mejor usted está valorando a esa otra persona siendo su enemigo ¿por qué? porque no ha podido ser su amigo y entonces bueno cuando tenga estas respuestas usted puede hacer un mapa bien interesante de quienes son sus enemigos y trate de aprovechar inclusive esta relación de enemistad este es el mensaje 565 de los mil mensajes que habla de la enemistad y sobre todo de cómo nosotros podemos en el tiempo adecuado inclusive tener buenos enemigos es un mensaje muy extraño pero es un mensaje humano lo vemos cotidianamente todos los días transforme sus malos enemigos que le hacen daño en buenos enemigos y vean que el daño que le están intentando hacer usted lo aproveche para mejorar para optimizarse este es el número 565 y yo tengo atrás una hermosa pintura de Isa Debris una pintura de que es un fondo marino es una pintura de gran formato que me encanta señalárselas a todos ustedes será hasta el próximo de los mil mensajes que me encanta de los mil mensajes que me encanta